Pese a cerrar como último lugar de la tabla general en Pumas, José Luis Trejo aseguró que están contentos por la garra que se mostró frente a Cruz Azul, pese a que no se pudo ganar este último partido. Pues siempre hemos tenido esa idea de los jóvenes, como lo hemos venido teniendo desde hace algunas semanas. Qué bueno que se da, que tienen la oportunidad y la han aprovechado. Muy contento con el esfuerzo que ha dado el equipo y sobre todo el recuperar un poco a la gente, que creo que salió contento. Se brindó el equipo como debe de hacerlo siempre en esta cancha y que estén tranquilos que ese va a ser el sello del equipo en el próximo torneo. Estamos volteando igualmente hacia los chicos, o sea, no está descartado eso, pero tendríamos que reforzar al equipo de cualquier manera. Con los jóvenes a veces hay que irse un poco despacio también. Hoy con un rival complicado mostraron lo que es el carácter y lo que tiene que ser el sello de Pumas. Y todo jugador que quiera estar en este equipo tiene que tener esa característica de entregarse al 100% y de no dar por perdido ningún partido. El entrenador se reunirá con la directiva este lunes para definir el plan de trabajo de los universitarios. Además, se dieron a conocer los nombres de los transferibles. Entre ellos están Ariel Nahuel Pan y Luis García. ¡Gracias!